Hola a todos, soy Jorge Tortosa y os traigo este video en el canal de Borja Moyán, el video didáctico, es la primera vez que hago un video didáctico y voy a hacer un video sobre los recursos con flams. Podría hacer ahora el típico chistecito de las baterías de flams, pero a lo mejor lo hago. Voy a traer cuatro combinaciones con flams y luego les vamos a combinar todas juntas. Voy a explicar primero los ejercicios técnicos y luego las aplicaciones a la batería. Esto es muy importante porque un consejo que os doy es que siempre que estudiéis algo técnico, buscad una aplicación o aplicadlo a la batería, porque si no, no sirve de nada. Tenemos un ejercicio técnico que estamos trabajando para no volverlo a hacer en la batería. Entonces, buscad aplicación para la batería siempre. Vamos a ver los ejercicios a 60 bits y poco a poco van a subir hasta 100. Podéis dar más velocidad si queréis, yo de momento lo voy a hacer en 100. Bueno, la primera combinación que vamos a ver es una figuración de cuatro semicorcheas con un flam en la primera nota, ¿vale? Los stickings los dejaré en pantalla para no perder tiempo explicándolos. Entonces nada, vamos a trabajarlo técnicamente, ¿cómo sería? Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda combinación. Es una figuración de tres notas con un plano en la primera nota. Que para trabajarlo técnicamente vamos a trabajarlo en tresillo, pero para aplicación podemos aplicarlo en tresillo también, pero yo lo aplicaré en una figuración de cuatro semicorcheas, acentuando cada tres. Música 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 ¡Suscríbete! La siguiente combinación es una figuración de cuatro semicorcheas con un flame en la primera semicorchea y un bombo en la última. Esto suena así. La siguiente y última combinación es una figuración de tres notas con un flame en la primera y un bombo en la tercera. Vamos a ver cómo suena. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se aplicaría todo lo que hemos visto a la batería. Yo lo que suelo hacer es los flams en los toms y los rellenos en la caja, ¿vale? Acentuando siempre las primeras de la figuración en la caja. Esto quedaría de la siguiente manera. Y bueno, y ahora por acabar vamos a aplicar esto en fills con un groove, ¿ok? Vamos a ello. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Y nada, podéis seguirme en las redes sociales como Facebook Jorge Tortosa Guión Batería, Twitter Snapchat y Instagram Tortosa Drums. Y ya está. Muchas gracias, como ya he dicho, a Borja por ofrecerme esta oportunidad. Y nos vemos por ahí. ¡Chao!